Bueno, vamos a continuar. Ahora les vamos a hablar de un festival que tienen ustedes a la vuelta de la esquina prácticamente, porque el próximo viernes a las 10 de la noche se conmemoran, bueno, comienzan prácticamente, se podría decir, las fiestas de San Juan y San Pedro, por supuesto. A raíz de eso también les recordamos que vamos a estar en la calle en directo durante toda la próxima semana para poder ofrecerles las fiestas. Pero bueno, ese es otro tema del que también les vamos a hablar. El que nos trae aquí es el festival, y además lo decimos con todas las letras, porque sin duda es una parte importante, seguro, para muchos de ustedes, porque van a tener música, van a tener entretenimiento, pero gracias a Cazurrines Morning Show, el programa Despertador de León Radio en el 95.3. Oscar Chamorro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás un poco nervioso? Bueno, en estos momentos hay que estar concentrado y tranquilo, y siempre tensión siempre hay, porque es mucho lío técnico y un pollo gordo, la verdad. Y viene acompañado por su mano derecha, se puede decir, en su programa, con todo respeto a todos los demás colaboradores, por supuesto, Cristina Martínez, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar primero de este festival. Supongo que es algo que llevas preparando desde hace mucho tiempo, y que dentro de nada, dentro de dos días, van a poder, todos ustedes, si se acercan a la Plaza Mayor, pues disfrutar de música en directo, vídeos, audiovisuales, bueno, más que en toda una cantidad de cosas. Yo tengo el cártel aquí, ¿eh? Lo que pasa es que me gustaría que, luego lo van a ver en pantalla, y también van a ver un pequeño promo, pero me gustaría que me pudieras detallar, Oscar, qué es lo que vamos a encontrar. Bueno, pues vamos camino del programa número 200. Eso es importante. Entonces surge la idea en el 100, dice, bueno, pues habrá que hacer algo, una apuesta de largo del programa, no un decir, aquí estamos, y sobre todo presentar al equipo que tengo tan bueno. Y bueno, pues contactamos con la Macrodisco Show Capital, que es un camión escenario bestial, con una robótica de última generación, del año pasado, o sea, nuevecito a estrenar, y bueno, pues esa apuesta en escena ya nos permite, nos permite ya bastante, ¿no? Ya teníamos bastantes pasos dados. A continuación nos ponemos en contacto con los grupos, con los DJs, y bueno, el cártel, aunque tenga grupos y DJs, lo que va a tener y la presencia, y realmente importante que va a haber en el festival, es la presentación del programa. Lo que ahí hacemos es hablar del programa de 10 a 11 en una visión retrospectiva, que vamos a hacer de audio, de vídeo, de nuestras fotos, con bloques de determinadas secciones, eso entre las 10 y las 11, a las 11 hacemos un flash mob, ya te suena, ¿no? Es que yo se lo preguntaba también, mientras estábamos en publicidad, digo, ¿qué es esto del flash mob? Porque a veces van saliendo muchos términos, ¿no? Sí, claro, es todo es inglés, es una pena que perdamos los vocablos castellanos. Anglicismo, explícanos qué es eso del flash mob, porque si no, no...